Hola, muy buenos días. Son las 7 de la mañana, tiempo del Centro de México. Vamos al resumen en despierta. Un accidente entre un... Muchas gracias, Dani. Un ataque armado durante una fiesta de 15 años. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Dani. Esta es la imagen del día. Hasta aquí el resumen, Fénix. Inicio de semana.